Aquí no podían habitar, puesto que venía el río muy fuerte y arrastraba todo esto. Entonces por eso la gente vivía desde que hoy es el río, donde está ubicado ahorita el estadio, que ahorita construyeron para arriba, porque ahí podía estar la gente, porque aquí no podían estar. Y ahora que muchos años después, cuando ya llegó aquí la vivienda todita, empezaron a sacar un santo, no sé qué santo sería, por donde hoy pasa el río. Fue haciéndose la barranza, la roya, y hasta entonces ya comenzaron a habitar acá. Ya no hubo peligro de que terminara. Y la cosa es que también mucho más antes se habla de que hubo un río que salía por ahí arriba del cerro. Hay unas granjas ahorita que construyeron arriba, salía un río. La prueba está que existe un jagüey ahorita, por ahí de que lado de la barranza, y ahí se lo llenaban con agua de ese río. Y de ahí, porque tenían dinero en aquel tiempo, pusieron sus llaves, las llaves de esos labranos. Todavía aquí están por ahí unas llaves viejas en un muro que está. ¿Y eso puedo visitarlo en mi carro? Sí, se va aquí, se va todo esto.